Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien junto a él Escucha bien lo que te voy a decir ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende, hazme un favor personal Duele, pero te voy a olvidar Tiempo, mira lo que pasará Te irás y esto es el final Y esto es Grupo Ronde Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende, hazme un favor personal Duele, pero te voy a olvidar El tiempo, mira lo que pasará Tú te irás y esto es el final Tú te irás y esto es el final